Son unas jornadas que organiza un departamento de la Facultad de Agronomía y Veterinaria que son extracurriculares, gratuitas y están dirigidas a todo el público de estudiantes de veterinaria o veterinarios del medio que quieran asistir. Y la idea es utilizar los recursos humanos que tiene la Facultad para tocar tópicos que habitualmente en la currícula no se tratan o se tratan superficialmente y convocar no solamente a algunos docentes de la Facultad sino de otras facultades a que vengan a compartir su experiencia con los chicos. ¿Cuáles son los conceptos que se van a tratar en esta charla en particular? En esta en particular, yo hago producción equina, o sea, yo no estoy en un hospital pero sí me interesan los hospitales y he visto muchos hospitales en otros países así que me invitaron para que contara un poco cuál es mi perspectiva hospitalaria desde fuera de un hospital. ¿Y por qué cree que es importante que los estudiantes participen de esta jornada? Porque un hospital, al igual que en Medicina Humana, es uno de los ejes de formación médica si el hospital es un sistema donde uno aprende muchas cosas que no aprende en una clase y no aprende en un práctico, igual que en Medicina Humana el hospital es el eje de una carrera biomédica como esta.